Más información www.youtube.com El enemigo controla dos objetos Mira esto ahora GMS, un hacker hoy aquí por la pared Me está ahí pelando, mirando por la pared Te voy a meter clic ahora Te voy a meter clic ahora ¿Y quién fue que me cogió el truquito? Le tiraron a una molotón con una Pantopo, bravo MMS, te tengo un paquete, ¿dónde te lo tiro? Tira luego, apélate Te voy a avisar Mira ahí, te lo voy a tirar Hace rato, amigo No, son tres, ven Ahí hay dos Dale, diablo, espérate Me ha tirado un bombardeo para allá Coño, y pensé que era uno nada más Te tengo el Jogana también Te tengo el Jogana, te tengo el Jogana, te tengo el Jogana Corre, ven, 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 ven Matamos Ven, que yo mate el tío, otra vez yo lo mate, yo lo mate Mírala, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, mírala allá, mírala allá Más un misil Más un misil Traten con este, MMS, tratan con este, que no ten el misil en lleno Diablo, me he seguido Que no se lleven las seis Que no se lleven las seis Están en Charlie, están en Charlie, están en Charlie 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 Estáis tipo disparándome, loco, fue una vez, ¿está bien? Va a ver, la vez Bueno, yo, yo, está bien Maté a uno, el B Había otro, pero lo mataron Vamos, vamos, vamos a cogerse Vamos allá, nuclear, coño Nuclear, vamos allá, mi amor Míralo ahí Se acabó esta mierda, coño Ganamos, ganamos, mamón Míralo ahí, se acabó esta mierda, míralo ahí, se acabó todo Míralo ahí, míralo ahí Es el equipo de nosotros Dime que tú me llamas, mi amor, ven, dame un beso, coñazo 31, no, oye, bro Bro, bro, sígueme en YouTube El primero No, un beso, mi amor, coño Sígueme en YouTube, Henry Sígueme en YouTube, para que tú vales 31 a nuclear mía, brother Qué sinvergüenza, héroe Agrégame, me voy a llegar, brother, para que tú sigas un campeón de esta mierda, sin hacer hack Let's go, bro 25 y 2 fue Let's go, bro, let's go Raúl Si Tomás Gracias.